Hey, ¿qué onda? Si estás viendo este video, estás viendo otro capítulo de Charlie, el teacher viajero. En esta ocasión voy a ir a la Laguna Hanson, un destino muy visitado, pero para muchos es poco conocido aquí en Baja California. Y pues es uno de los parques nacionales, el Parque Constitución, uno de los parques más importantes de aquí de Baja California, junto con el de la Sierra de San Pedro Marte. Así que, vamos a verlo. Bueno, primero que nada, este viaje lo comenzamos saliendo desde Mexicali, Baja California, rumbo hacia lo que es La Rumorosa. La Rumorosa forma parte del municipio de Tecate y esta bella y famosa carretera es La Rumorosa, la que alguna vez fue la carretera más peligrosa de México. Una vez pasada la caseta de cobro, deberás dirigirte hacia la carretera Tecate-Tijuana Libre. Aproximadamente 6 kilómetros después de haber pasado la caseta, encontrarás una gasolinera junto a un oxo. Aquí deberás ser tu última parada antes de tomar el acceso hacia el Parque Nacional Constitución, ya que después de este punto no habrá tiendas ni gasolineras cerca. De la carretera a la Laguna Hanson, son aproximadamente 60 kilómetros. En esta ocasión me tomó dos horas llegar a nuestro destino. Si al igual que yo quieres visitar este hermoso destino, ten en cuenta las condiciones del camino, ya que algunos carros que sean muy bajos podrán tener dificultades con el terreno. Ya pasé de los 150 suscriptores, sigan suscribiendo acá. ¿Cuándo se van a pagar? Hasta que llegue a los mil. Limpie. Ya les dije, pero muchos no tienen cuenta de YouTube. Son niños. Aquí en el camino hacia la... No, no me toques. Un caído, un hermano caído. Ellos ayudan, tío. Qué bien. Chilo. Ya estamos más cerca de la Pongerosa. Salud a Chivito. Porque el otro juez era Chivito. No. Y ganó. Y le corrió el cargón. Les fue comprado. Muy bien. Aquí está la entrada. Bueno, vamos entrando a lo que es el Parque Constitución o, mejor llamado, Laguna Hanson. Saludos, el teacher viajero. Suscríbete, dale like. Comenta si te gustó. Si ya has venido. O si te vale. ¿Eh? 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 Digan que les gusta echarle el pinche viajero si no chocamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No las escucho! ¡Ja, ja, ja! 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 Está grabando ya. ¡Ja, ja! Es pitcher viajero. Manejando. Como no se debe hacer, pero como no venimos en la carretera. No, no se debe hacer. Que se lo sube, en el dicho даже. No, no. La cabecía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a escalar. Gracias por ver el video. Gracias. Y seguimos.